Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Eneta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a GTA Online y es que hay una actualización para mañana. El modo captura que viene mañana, como os he comentado, estará disponible en la última actualización automática que os aparezca mañana en el momento de iniciar GTA V, tanto en Playstation como en Xbox 360. Decir que tendrá 20 puestos nuevos de trabajo a través de 4 modos únicos y este giro de GTA, sobre la clásica captura en los enfrentamientos, pues hace tipo así un estilo como de banda, ¿no? Y pues trae un nuevo nivel de acción, de confrontación, perdón, con los santos y el condado de Blaine. Decir que en este modo de juego la estrategia juega un papel muy fundamental porque van con señuelos, trampas y también ponen obstáculos para asegurar que los enemigos no se acercan a las mercancías. Estos nuevos puestos de trabajo son accesibles en el modo free y se ha extendido a través de los 4 modos diferentes que se describen a continuación en el enlace que tenéis en la descripción. Decir que está en write que tendremos que abrirnos paso a base de oponentes y robar paquetes y luego tendremos que entregarlo a la base para ganar puntos. Después tenemos otro juego que es como mantener, ¿no? Es hold. Los equipos deberán recoger y almacenar tantos paquetes como sea posible en su base. Los paquetes pueden o bien encontrarse en el mapa, se pueden robar de las bases del equipo contrario, ¿vale? Conforme vosotros queráis. Entonces, tenemos que llegar a la meta de puntuación o mantener el mayor número de paquetes cuando se acabe el tiempo para ganar. Después tenemos otros modos más como GTA, que tiene tareas de robo de vehículos de destino ubicados en todo el mapa. Uy, que se me cae el boli. Y el contender, que solamente hay un paquete situado en el centro del mapa y los equipos deben luchar para llevar este paquete de nuevo a las respectivas bases. Una vez que se captura el paquete, ya pues, bueno, volvéis a reaparecer, el paquete vuelve a estar en el centro. Es un poquito como buscar y destruir, lo que puedo entender. Así que nada, chicos, la verdad es que los modos de juego son muy interesantes y no he jugado a GTA Online, ¿vale? Prieto sí, pero me he dicho que están muy, muy, muy bien. Así que nada, espero que mañana podáis disfrutar de estos modos de juego. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.